no queremos que seas la chica de la banda si cuántas veces te lo tenemos que decir no llores es que yo no porque soy la tarada porque creí en él pero eres incapaz de jugarse por ahí y si no lo llegas a hacer te bajo los dientes escuchaste nada de caprichitos lo tenés que hacer igual ok siempre es así solo con las personas que quiero mucho maritza es chida es chida es chida que está medio no te preocupes para porque tanta fusibilidad y viendo a mi amigo manuel libre me doy cuenta que eso es lo más importante para mí un aplauso para mi gran amigo manuel aguirre la candidata no tiene ni la más pálida no porque esa no me pasa no